Que has dejado de amarme, que no sientes besarme, yo lo comprendo Que de mi te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque se que lastima, lo que empieza termina Y no tengo derecho, de engrillarte a mi lecho, aunque sangre la herida A servir en marcharte, para que complicarte, yo lo comprendo De feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón, cuando extrañen las noches, tu piel, tu voz Y latiendo pregunte, por qué razón, tu de mi te alejaste Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte Me fallé como amante Pero como le explico a mi corazón, cuando extrañen las noches, tu piel, tu voz Y latiendo pregunte, por qué razón, tu de mi te alejaste Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte Y con otro amor, que te dio lo que ya no te diera yo Te fallé como amante Y latiendo pregunte, por qué razón, mi vergüenza de verte